¿Qué tal amigos de Salvador Fan Club? ¿Cómo están? Carlos Vídez por acá. Voy a hacer un vídeo de opinión. Esta es una postura muy personal, no necesariamente representa lo que piensan los otros colegas de este canal, simplemente les traslado mi postura sobre cinco puntos que la verdad no logro comprender de la lista de convocados por Rubén de la Barrera, el español que ahora está a cargo de la selección nacional de El Salvador. Tengo mis apuntes por acá. Son cinco puntos. Antes de continuar, les pido que nos apoyen con un like, con un super thanks y pues también con un share para que toda la comunidad deportiva salvadoreña conozca nuestro canal y por ahí vayamos creciendo un poco más. También voy a hacer un disclaimer porque por ahí hay gente que cada vez que se hace una crítica desde el periodismo lo toma como que estamos socavando el trabajo del entrenador, que lo dejemos trabajar, que somos cortaprocesos. Yo creo que hay justicia en tener una mirada crítica a lo que hace el técnico de selección nacional en distintos deportes y disciplinas y por supuesto en el caso del fútbol. Y esto es parejo, ¿no? O sea, se hizo con Hugo Pérez en su momento, ahora con Rubén de la Barrera, con otros técnicos también a lo largo de los últimos años. Así que no veo por qué tenemos que ser condescendientes o permisivos con el actual entrenador. Se dirán sus errores, se dirán sus aciertos. Así que aquí van cinco cosas que no comprendo de la lista de la Barrera. Número uno, no comprendo por qué no llamó a Dustin Corea. El hombre del club deportivo FAS cumplió en el partido frente a Trinidad y Tobago con dos asistencias. Número dos, a pesar de ser multicampeón en Islandia y con la calidad que tiene, Pablo Puget no ha sido convocado de nuevo a selección nacional. Así como le dio oportunidad a otros jugadores que ya había descartado Hugo Pérez, no logro comprender por qué se desperdicia a un jugador que ha demostrado su calidad en Europa y no se le permite regresar a selección nacional. Germán Fuentes, un jugador que se ha destacado en el Athlom Town de la segunda división de la República de Irlanda, otro jugador que tenemos en Europa. Lo llamó Hugo Pérez, no le dio minutos y ahora Fuentes vuelve a quedar fuera de selección nacional, ahora ni siquiera en la convocatoria. ¿Tenemos un fútbol como para darnos el lujo de dejar fuera a jugadores que están en Europa? Yo creo que no. Era para llamar a Fuentes. Otro punto que no logro comprender es el tema de los centrales. Solo hay tres centrales natos en este listado del profesor de la barrera y ojo que capaz que limpia alguno porque de los 27 de la lista cuatro van a salir. Solo viajan 23 al Caribe, a Martinica. Los centrales son Eric Cavalceta, Rudy Clavel de FAS, bueno Cavalceta sabemos del San Carlos, Rudy Clavel de FAS y Jorge Cruz del Once Deportivo. Esos son los únicos centrales. Si juega con línea de dos centrales y uno se lesiona, solo hay una opción de recambio. Si juega con línea de tres, no hay recambio. Entonces a mí me parece que es una zona que queda desprotegida y que bien pudo haber convocado a otro central o a dos más. Y finalmente quiero cerrar con este punto que me parece que es uno de los más críticos y más importantes. Debió dar más información el profesor de la barrera con el caso de Zabaleta y el caso de Roldán. Jugadores de Major League Soccer, jugadores de los que no deberíamos darnos el lujo de desprendernos así por así. Me parece que fue un error por parte del español no haberse comunicado de entrada con Zabaleta, con Roldán y con otros jugadores legionarios o jugadores en el extranjero, para no ocupar tanto esa palabra, para poder acercarse a ellos y conocer de qué manera podían sumarse al proyecto del español. Me parece que hay poca información al respecto. Creo que es la primera vez que de la barrera está a cargo de una selección nacional y este detalle lo dejó por fuera. Ojalá en próximas conferencias de prensa podamos tener más información al respecto, porque al menos en el streaming del viernes anterior solo se dedicó a leer la lista y no hubo mayor información sobre esta convocatoria y dimensionarla y comprenderla en cada línea de juego. Aclaro antes de despedirme que obviamente deseo que al español Rubén de la Barrera le vaya bien, que la Selecta gane sus dos partidos frente a Martinica, que conserve su puesto en la Liga A de Naciones de CONCACAF y que tenga los mejores resultados posibles. Pero me parece también que una crítica honesta, constructiva y clara respecto a las decisiones de la hora técnico de selección, es importante desde el periodismo. ¿Qué opinan ustedes? Gracias por estar pendientes de nuestra información. Soy Carlos Vides. Hasta la próxima. ¡Gracias!